Hola a todos, me consultó uno de los seguidores del canal de vídeos que cómo haría para sacar una bifurcación, una derivación de la lámpara interior del vehículo, de la lámpara del maletero. Pues bien, le expliqué cómo iba el tema, pero quedé que haría un vídeo mostrando cómo lo tengo yo realizado en mi automóvil. Pues bien, para sacar una bifurcación de la lámpara del maletero, de la lámpara interior, tenemos diferentes opciones. Una es cortar el cable y utilizar regletas de electricidad para empalmar, tanto sean las utilizadas en Europa como las roscadas utilizadas en la zona de Latinoamérica y Estados Unidos. Otra opción que se comentó es la de soldar los cables directamente a la bombilla del maletero. Es una opción que yo la he probado hace años y no me gusta. Da muchos problemas, queda mal, tenemos problemas de que pueden quedar las partes vivas al aire, por lo tanto podemos tener un cortocircuito si se rozan las mismas, por lo tanto no es la opción más recomendada. Y la que sí que os recomiendo que queda bastante bien, muy pulcra, es la de sacar derivaciones, la de sacar TES, tal como estáis viendo, con terminales Faston. También se venden unos terminales Faston específicos que lo que hacen es prensar el cable por la parte central, luego con un alicate lo que hacemos es cerramos el terminal y lo prensamos con un alicate, por lo tanto nos queda el cable completamente conectado, completamente ajustado al terminal y a este terminal le conectamos la bifurcación, el terminal Faston. Por lo tanto no cortamos el cable, no interferimos el mismo, solamente lo pinzamos, por lo tanto a la hora de que el cable no tenga ningún problema, no lo va a tener, va a quedar perfectamente su conexión eléctrica. Queda totalmente aislado, queda totalmente embutido todo, nos quedan pegadas una conexión a la otra y tal como veis no tenemos ningún problema de cortocircuito ni ningún problema de otro tipo. Este cable pues sencillamente lo he pasado por la parte inferior del vehículo para colocarle una lámpara adicional de maletero. He colocado una pequeña plaquita, un interruptor, un fusible y una toma de alimentación por si por ejemplo necesita ese 12 voltios en el maletero para algún motivo. Pues nada, esto solamente es un complemento al vídeo, lo importante era el tema del conexionado de la lámpara, tal que habéis visto y así es como lo tengo yo. Espero que os sirva de ayuda y os sirva de utilidad. Aquí abajo os pongo el link por si no localizáis los terminales T, los terminales Ladrán, que sepáis dónde podéis buscarlos, por ejemplo en las páginas de ventas online principales que hay. Un saludo para todos. Gracias. ¡Gracias!